la mujer otra vez, otra vez, para que el diga las mujeres bueno, manden las que manden aquí no importa, vamos a activarnos, que esto dice oh, aquí estoy, aquí estoy a todas esas chicas lindas que están aquí y las parejas que estén por ahí, en este momento, yo quiero que tú la abraces y le digas con todas amas contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado de pronto en mi vida siempre seré mi verdad contigo no había un día gris y noches frías antes de dormir contigo no moría de hambre ni de sed y se lo robó contigo no había una vez, quería volver para salvarme contigo el mundo parecía un lugar amable contigo yo era más que yo, porque al querer te quería ser mejor tu amor, tu amor, el alma de mi alma tu amor, la fuerza que me alcanza tu amor, tu recuerdo tu beso con toda esta prueba hay un tremor y con su bien se dice que lo vuelve a vivir hay un tremor y con su bien que me lo vuelve a vivir Tú tienes que aceptar la fórmula perfecta para todos los que sienten mi corazón. No existe medicina, doctores y aspirina para todos los que sienten mi corazón. No existe medicina, no existe medicina, no existe medicina, no existe medicina, no existe medicina. Un cero de cariño es lo que me toca, quiero que me te repita sobre la boca y me la camilla, la nuestra camisa. Hay un hombre caído que a ti se necesita, ay, oh, pues. Es un llamado de venencia, baby. Es un llamado de venencia, baby. ¡Feliz Análisis! 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 Me voy pegando, me voy pegando, bailando y yo te mando. Me quedo mirando, me voy pegando, me voy pegando. Baila, baila conmigo, me voy pegando, tú a ver. Baila, baila conmigo, me voy pegando, tú a ver. Baila, baila conmigo, me voy pegando, tú a ver. Baila, baila conmigo, me voy pegando, tú a ver. Por el que niña que soy, un niño pa' bailar con una mujer. Hoy demostraré que la edad no tiene nada que ver. En este momento, yo voy a cantar una canción que pegó mucho en la radio. Y yo quiero que el que se la sepa, adelante conmigo, ¿qué dice? Amarte y desperte, vine a decirte a Dios. Y que los sueños solamente son sueños y soñé. y que los sueños solamente son sueños. Y soñé, amante de lo que me vi a decir La luz, que todos ellos son la invitación Bueno, y soñé, amante de lo que me vi a decir Yo dormía, pero ya no me he dicho, no Yo tenía sueños contigo, pero ya no Estoy, pero ya no me cuidarte Y ahora sola, y ahora sola, y ahora sola Y que los sueños solamente son Sueños y sonidos Amarte y verte Y que los sueños solamente son Sueños y sonidos Amarte y verte Y que los sueños solamente son Sueños y sonidos Y que los sueños solamente son Todos los sueños Yo estoy buscando la manera de mirar Me la pate solo, me la pate solo Me la pate solo, me la pate solo Me la pate solo, me la pate solo Porque vemos Me volvemos Me la pate solo, me la pate solo Me la pate solo, me la pate solo Me la pate solo, me la pate solo So beautiful So beautiful So beautiful Hey So beautiful So beautiful ¡Gracias! 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 ¡Gracias!